Institución Educativa Privada Talentos College les da la más cordial bienvenida a esta clase virtual. Bienvenidos, aprendamos juntos en casa. Mi nombre es el profesor Julio César Sánchez López. Primera unidad, mes de marzo. Sesión número 3, el gobierno de Nicolás de Pierola. Dirigido para los alumnos de cuarto año de secundaria, CEPRE Alfa Letras, Historia del Perú. ¿Cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a esta clase virtual. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Empecemos la sesión virtual con la presentación de los principales diarios locales que nos muestran nuestra realidad. Vamos a ver, yo me quedo en casa, nos dice Diario del Comercio. Yo me quedo en casa, Perú 21. Yo me quedo en casa, la industria. Noticia en la portada. Empresario árabe donará 100 dólares a familias vulnerables por cuarentena producto del COVID-19. Ahora sí, nos vamos con la portada del diario La Caribeña, que el día de hoy nos trae cuatro imágenes que tenemos que analizar. Primera imagen, segunda, tercera y cuarta imagen. Estimado alumno, tienes que ser muy observador con las características necesarias para poder colocarlas en tu cuaderno. Bastante observación con los elementos que están presentes en las imágenes que vas a analizar el día de hoy. Muy bien. Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tienes que responder a las siguientes interrogantes. Enviar las respuestas al número oficial. Saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre la imagen mostrada en el diario. Normas de convivencia para la clase de hoy. 1. Estar atento en la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase, he recibido la clase de hoy. 3. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp las dudas que tengamos sobre la clase. Nuestro propósito de hoy es, conoceremos las obras y hechos del segundo gobierno de Nicolás de Pérola. Muy bien alumnos, tú ya conoces, él es Pipo. Claro, hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto, contestar una situación conflictiva. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué importancia tuvo el boom del caucho en la economía del Perú? Fundamenta tu respuesta. Repetimos, ¿qué importancia tuvo el boom del caucho en la economía del Perú? Fundamenta tu respuesta. Recuerda, pregunta y respuesta en tu cuaderno. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. La reconstrucción nacional. ¿En qué consistió la reconstrucción nacional? Fue el periodo entre 1884 a 1899, en el que el Perú pretendió estabilizar la economía, luego de la guerra con Chile, más conocida también como la guerra del guano y el salitre, y la guerra del pacífico. Segundo, el segundo militarismo. Los militares asumieron el poder por ser los únicos con la fuerza suficiente debido a las pérdidas humanas y materiales. Gobiernos militares. Tenemos el gobierno de Miguel Iglesias, que se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, y se produce la inmolación del estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión y la verruga peruana. Andrés Avelino Cáceres, 1886 a 1990. Aquí está mal, tenemos que corregir. Andrés Avelino Cáceres tuvo que enfrentar la deuda externa que se obtuvo durante la guerra con Chile. Recuerden que durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes, se firmó el contrato Grace, como lo habíamos explicado en la clase anterior, por lo cual el Perú entrega sus ferrocarriles por un total de 66 años. A cambio de esto, se cancelaría la deuda externa y los diferentes empréstitos que el Perú tenía, en este caso con bancos internacionales. El fin del militarismo. Andrés Avelino Cáceres fue reelecto, por lo que fue cuestionado, formándose así la coalición nacional, que estaba liderado por Nicolás de Piérola, quien estaba en contra de Andrés Avelino Cáceres. Este estipulaba de que había llegado a su nuevo gobierno producto del fraude. Esta coalición fue integrado por el Partido Demócrata y el Partido Civil, quienes obligaron a Andrés Avelino Cáceres a convocar a otras elecciones, saliendo electo Nicolás de Piérola. Y desde aquí se inicia lo que es el gobierno de Nicolás de Piérola. En otras palabras, su segundo gobierno, de 1895 a 1899. Vamos a hablar un poco de su biografía. Pues este Nicolás de Piérola es un político peruano, que fue presidente del país. El joven Nicolás tuvo inclinaciones eclesiásticas, es decir, hacia la religión. Estudió en el Seminario de Santo Toribio de 1853 a 1861, pero ese año dejó esa institución y se casó con Doña Jesús de Itúrbide y Villena. En el año de 1864 editó el periódico El Tiempo. En el año de 1869, durante el gobierno de José Balta, fue nombrado ministro de Hacienda, en otras palabras, como si fuera de Economía. Durante su gestión, se firmó el famoso contrato Dreyfus, desterrado del Perú por acciones conspiradoras. Regresó al declararse la guerra con Chile. Se rebeló contra el presidente Prado, en este caso, quien le había ofrecido un ministerio. Y el 21 de diciembre de 1879, un movimiento revolucionario lo elevó al cargo de jefe supremo. ¿Cómo ingresó? En el año de 1895, es elegido presidente del Perú, en la etapa que se conoce como la Reconstrucción Nacional. ¿Cómo salió? Los últimos meses del gobierno de Nicolás de Pírola no fueron de mucha tranquilidad. Se convocaron a elecciones en 1899. Pírola intentaba mantener una postura unitaria y convoca a una convención civil demócrata para presentar una fórmula común en el proceso electoral. Vamos a ver algunas características que hicieron del gobierno de Pírola una tranquilidad para algunos y también para los críticos quienes estaban detrás de él para ver si estaba mal o estaba bien en beneficio de nuestro país. El segundo gobierno de Nicolás de Pírola va desde el año 1895 hasta el año 1899, quien sentó las bases de lo que sería la República Aristocrática, tema que vamos a desarrollar en la próxima clase. Se inicia la privatización de tierras, Cartabio, Casagrande, Paramonga, San Nicolás en el norte del país. Se creó la Sociedad Nacional de Industria. Tenemos también la creación de la compañía recaudadora de impuestos. La creación del estanco a la sal para pagar a Chile. Y sobre todo se creó la libra peruana de oro. El auge de los bancos. ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Se produce la rebelión separatista de Loreto por Mariano Madueño, quien fracasó. Se funda la escuela militar de Churrillos. Se estableció el poder electoral, muy importante para las elecciones de un país. Se inicia la inmigración japonesa. Comienza la agresión a peruanos en Tacna y Arica. La chilenización. Se firma el Tratado Villingur-La Torre. La modernización de Lima. El primer automóvil. El primer fonógrafo. Y los rayos X para las placas. Miren, fue todo en el gobierno de Nicolás de Pierla. Muy bien, estimados alumnos. Es momento de trabajar nuestra retroalimentación de la página 114. Algunos puntos claros. Con la libra peruana de oro, permitió reformar el sistema monetario del país. E implantó el patrón oro. En el año de 1897 se acuñaron monedas de oro. Las primeras del país. Dos. El gobierno de Nicolás de Pierla de 1895 a 1899 sentó las bases de la República Aristocrática. Punto tres. La misión francesa llega al Perú con la finalidad de reorganizar al ejército peruano. En otras palabras, hacer de dicho ejército una carrera con orden y disciplina. Cuatro. Algunas medidas adoptadas por don Nicolás de Pierla. Tenemos la creación de la sociedad, recaudación de impuestos, el estanco a la sal y adopción de la libra peruana de oro. Muy bien, estimados alumnos. Es momento de nuestro trabajando en clase. Sobre las medidas adoptadas durante el gobierno de Pierla, completa el siguiente cuadro. Las medidas y los objetivos perseguidos. Estanco de la sal. ¿Para qué? Para crear fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica, quien se encontraba en manos de los chilenos. Otro. Sociedad de recaudamiento de impuestos. ¿Para qué? Para reorganizar el sistema de recaudación de rentas fiscales. Otra medida. Libra peruana de oro. El objetivo. Reformar el sistema monetario del país. Se escribe una reseña de Nicolás de Pierla. ¿Por qué? Porque este revolucionario hizo uno de los más notables gobiernos de nuestra historia republicana. Da tu opinión sobre el autor, quien narra la vida de Nicolás de Pierla y contesta las siguientes interrogantes. Tres. Muerte de Pierla. Recordado su segundo gobierno del 95 al 99, tras derribar un régimen militar, ese fervor hizo que a su muerte hubiera en las calles limeñas grandes muestras de dolor. Verificando el aprendizaje de la página 116. Leer el libro, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificarlas al 94-993-0264, claro si fuera posible. Para resolver el verificando, tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes que hacer actividades en tu cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 3. Segundo gobierno de Nicolás de Pierla. Actividades. Tres actividades. Primera, realiza una infografía sobre el gobierno de Nicolás de Pierla. Dos, investiga la biografía de Nicolás de Pierla con su dibujo respectivo. Tres, recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, enviar una foto al 94-993-0264, indicando tus datos personales. Gracias por tu comprensión. Cuídate y no salgas de casa. Cuídate como el comandante, no saludándote de mano. Como Paul, cubriéndote la boca al estornudar. Como Cubo, lavándote bien las manos. Como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.